Hola, buenas, soy Cristina de Costura de Hadas y hoy pues terminamos el tutorial de la parejita de gnomos haciendo la faldita de la niña, de la niña gnomita, ¿vale? os había explicado todo el tutorial, me faltaba la faldita y el bordado de las botitas bueno, como veréis, yo aquí la tengo terminada solamente me falta poner este botón porque la voy a terminar así, de esta forma poniéndole un botón a presión aquí detrás, ¿veis? pero ya la tengo terminada y se la voy a poner se la voy a poner para que vosotros veáis como se pone la faldita y ya os digo, me falta el botón el botón de atrás y terminada la muñequita yo ahora mismo lo voy a sujetar con un alfiler porque tengo que coserle el botón pero así se quedaría la muñequita ¿vale? bueno, pues ahora os voy a mostrar cuál es el paso a paso para hacer la... la faldita y cuál sería el paso a paso... el bordado de las botitas del gnomo el nomito niño ya no lo tengo aquí porque se lo ha dado a mi nieto ¿vale? pero vamos a seguir con este que es el último tutorial para terminar estos muñequitos bueno, veréis para hacer la faldita lo que he hecho ha sido tomarle el contorno a la muñequita el contorno de la cintura tomáis así la medida ¿veis? tomáis la medida de la cinturita y esta medida de la cinturita a ver depende del tamaño la medida depende del tamaño en que vosotros hagáis la muñeca ¿vale? porque como os había dicho en el tutorial en los tutoriales anteriores yo he modificado los patrones entonces pues supongo que si habéis hecho la muñequita o el muñequito lo mismo no tienen la misma medida por eso os digo que para hacer la faldita el niño no porque no tenía ropa era el cuerpo solo pero la niña sí tenéis que tomar lo que es el contorno de cintura el contorno de cintura ¿vale? se mide así con la cinta métrica y este tamaño de contorno de cintura lo vamos a multiplicar por tres para que se le quede el huelecito así a la muñeca ahora os lo explico ¿vale? el contorno de cintura y el largo que vosotros queráis darle ¿vale? y ya está después cogemos el contorno de cintura multiplicado por tres o por cuatro depende como vosotros queráis la faldita si la queréis con más vuelo o con menos vuelo esta como es un material muy grueso pues me parece a mí a mí sí yo creo que no es adecuado ponerle demasiado vuelo ¿vale? demasiada campana a la falda bueno pues lo que haríamos yo os lo voy a explicar con otra tela porque esta ya la tengo terminada pero como tengo otros proyectos entre manos pues os voy a explicar como lo hice ¿vale? bueno como os había dicho tomamos el contorno de cintura tomamos el largo de la falda hasta donde vosotros queráis ponerle pues cortamos el rectángulo de tela ¿veis? en este caso sería así como este yo aquí ya lo tengo preparado es que es para otro proyecto ya os lo mostraré después y cogemos la aguja cuando tengamos la tela cortada que sería un rectángulo de tela ¿vale? pues cogemos la aguja y le pasamos un hilván por toda la parte superior y se nos va a quedar así fruncidita ¿vale? después lo que vamos a hacer este es el primer paso ahora os voy a mostrar más cogemos el rectángulo de tela le pasamos un hilván y fruncimos y nos va a quedar así ¿vale? este es el primer paso para hacer la falda después aquí tengo otra porque estoy haciendo para otra muñeca es una faldita como para niña pero tamaño pequeñito para muñequita ¿vale? voy a quitar esto de aquí voy a quitar esto de aquí y os voy a mostrar porque esta la estoy haciendo ¿veis? es como una faldita de niña pero para muñeca ¿vale? bueno pues una vez que lo tenemos así fruncido o antes de fruncirlo mejor dicho hacemos un dobladillo ¿vale? os lo voy a mostrar aquí antes de fruncir aquí arriba hacemos un dobladillo y lo cosemos cosemos todo el contorno del dobladillo una vez que lo tengamos cosido el contorno de todo el dobladillo como se ve aquí ¿veis? he cosido pues vamos y cosemos en la parte donde se ha quedado abierto pero yo lo voy a coser hasta la mitad hasta la mitad solo porque tiene que quedar hueco grande para que le entre a la muñeca para poder introducirlo dentro del cuerpo de la muñequita ese es el motivo ¿vale? bueno pues pasamos el dobladillo por abajo hacemos la postura aquí en el lateral en la parte esta sería en este caso sería la parte trasera y luego pues fruncimos así de esta manera cogemos el hilo la aguja y pasamos un hilván y se nos va a quedar así cuando lo tengamos así cerramos y ya tenemos la faldita casi terminada ¿vale? ¿habéis visto? está casi terminada ahora lo más importante bueno no más importante no todo es importante lo que nos falta aquí ya la tengo casi terminada pero lo que nos faltaría es ponerle la cinturilla a la falda lo que es la cinturita esto que se ve aquí esto que se ve aquí es la cinturita porque si le ponemos la falda así a la muñeca como que no queda muy no queda bonito entonces para ello vamos a cortar el mismo trozo de contorno de cintura lo que hemos medido alrededor de la cintura y le añadimos unos centímetros más más vale que sobre que que falte ¿vale? porque si sobra podemos cortar si nos falta pues tenemos que volver a cortar un trozo otro trozo pues más grande bueno pues ahora lo que vamos a hacer una vez que lo tenemos ya cosida por abajo por la parte de atrás hemos hecho el hilván con el fruncio lo tenemos fruncido cortamos este trocito de tela que es el contorno de cintura más cuatro centímetros de ancho ¿vale? yo aquí le he puesto cuatro centímetros de ancho y empezamos por aquí por atrás empezamos por aquí por atrás por donde habíamos cosido en la parte de atrás que se ha quedado este hueco empezamos así voy a ver si tengo por aquí un hilo yo tengo aquí un hilo que da igual porque es un voy a hacer un hilván y os lo voy a mostrar ¿vale? cogemos este extremo y siempre le dejamos un trocito hacia afuera ¿vale? y empezaríamos a hacer el hilvanado vamos repartiendo el frunce ¿vale? siempre repartiendo el frunce para que vaya pues igual por todas partes así así ¿veis? así es igual que una faldita de niña pequeña exactamente igual solamente que es en versión pequeñita para muñeca ¿vale? pero por lo demás es exactamente igual que si fuera una faldita de una de una niña pequeñita pues iríamos haciendo esto así hasta llegar al final habéis visto a mí aquí me sobra pero como os he dicho antes yo prefiero que me sobre porque si me sobra lo puedo cortar me ha sobrado mucho luego lo cortaré ¿veis? y terminamos aquí al final ahora voy corto como he llegado al final corto y lo que vamos a hacer a continuación sería una vez que lo tenemos así ¿veis? hemos pasado la cinturilla la doblamos hacia atrás hacemos una pequeña doblez aquí a ver doblamos así y pasamos hacia abajo ¿vale? así una doblez pequeñita y la pasamos hacia abajo y se nos va a quedar la cinturilla así como esta así doblamos y pasamos hacia abajo ahora lo voy a sujetar con alfileres para que vosotros veáis el efecto y poco más ¿vale? es para los vídeos que yo hago más que nada es para inspiraros ¿vale? vosotros podéis modificar esto es para daros a para daros una idea bueno así es como se hace pero si vosotros supongo que tenéis imaginación y podéis pues modificar todo lo que yo hago yo simplemente estoy mostrando como se hace para que vosotros tengáis una idea esta es la idea ¿vale? aquí no se ve muy bien pero esto sería la idea de que se quedara la faldita así ya os digo es una faldita igual que de una niña pequeña pero en versión muñeca y se nos quedaría así voy a volver a quitársela para que veáis como como se queda ¿veis? he cosido he doblado y para la parte de atrás pues lo he vuelto a coser aquí lo he cosido a mano porque este tejido es muy grueso ¿vale? no es especial para hacer faldita se puede hacer otro tipo de faldita pero no así de esta manera se puede hacer un vestido se puede hacer un cosita lo que es la cintura es muy gruesa y la máquina pues no me lo cosía entonces esta parte de aquí si la cosía a máquina y por detrás pues lo he cosido a mano y este es el resultado de la faldita esta tiene menos vuelo y esta como es para otra muñeca pues tiene más vuelo y ya está hacéis eso y aquí atrás pues le vamos a poner un botoncito de estos que supongo que vosotros lo conocéis ¿vale? es un botón a presión que lo pongo aquí y me parece el más adecuado porque como os digo esto es tan pequeñito tan grueso que para hacer un hojal aquí puedo intentarlo pero yo creo que se va a quedar bien así con un botón a presión se va a quedar estupendo pues espero que os haya sido de utilidad es muy fácil de hacer porque es la es una falda de las más fáciles que se pueden hacer tanto para niña como para muñeco a mí es que me gusta hacer los muñequitos los muñequitos que hago me gusta hacerlos que se que se le pueda quitar la ropita ¿vale? que pueda quitarle la ropita lavarlos y demás como habéis visto el gorrito de la niña pues lo he adornado con unas flores le he puesto unas florecitas aquí los lacitos le he puesto un cascabel y en vez de ponerle adornarla pues le he puesto unos lacitos en la bota para hacerlo diferente al niño ¿vale? bueno pues este es el tutorial de la faldita ahora quiero mostraros un poquito también aquí no lo voy a bordar ¿vale? a la niña no le voy a hacer el bordado pero os voy a mostrar como hice el bordado de las botitas del niño ¿vale? y le voy a quitar el nudo para que vosotros veáis el bordado es muy fácil es como si fuera punto de cruz a ver si lo coge bien la cámara introducimos la aguja y salimos así ¿vale? así nos vamos hacia abajo y volvemos a salir a la misma a la misma altura de arriba ¿veis? pasamos hacia arriba y volvemos hacia la mitad de la cruz ¿veis? paso para aquí paso para aquí abajo así y así y lo voy a hacer aquí al lado también para que lo veáis mejor este es como un como un copo de nieve es punto de cruz doble ¿vale? pero simula muy bien lo que es un copito de nieve entonces me ha parecido muy bonito para decorarlo ya os digo al niño se lo he puesto a la niña pues me lo estoy pensando la verdad bueno vamos a hacer aquí otro punto de cruz ¿habéis visto? mirad el hilo está abajo pasamos la aguja hacia arriba volvemos a salir a la misma altura del hilo de abajo ¿vale? volvemos a salir a la altura del hilo de abajo pasamos hacia abajo para hacer el punto de cruz y salimos aquí en la mitad ¿veis? subo hacia arriba ¿veis? subo hacia arriba introduzco la aguja y me salgo aquí al lado así y termino aquí y ya no voy a hacer más ¿vale? podéis hacerlo más grande podéis hacerlo más pequeño de esta forma es como yo sujetado la botita del niño por todo el contorno de aquí a la niña pues le he puesto ya os he dicho he puesto un lazo lo voy a reforzar con un poquito de silicona y ya está y bueno pues le voy a poner la faldita a la niña porque es que no me gusta nada la faldita a mí sin la niña esta sin faldita tiene que llevar su faldita porque el niño está bonito pero la niña pues sin faldita no está bonita entonces pues vamos a poner la faldita a la niña a ver ya os digo me falta ponerle el botón y ya está y aquí tenemos nuestra nomita bueno me faltaba deciros que yo le he puesto este colgantito no sabía cómo decorarla se me ha ocurrido ponerle las flores y le he puesto estas mini botellitas que hay son botellitas que venden en los bazares son muy muy baratitas me cuestan 15 céntimos cada una vale y le he puesto brillantina está está brillantitos que hay en botes para hacer manualidades pues le he puesto un poquito de brillantina y le he colgado con un lacito porque como es un gnomo y tienen sus pociones mágicas celtas y demás pues pues se me ha ocurrido eso y ya está vosotros pues podéis decorarla como vosotros queráis y nada más hasta aquí el tutorial de hoy y nos vemos en el siguiente videotutorial que tengo muchísimas ganas de enseñaroslo porque es una cucada y creo que os va a encantar mirar mirar que cosa más bonita estoy preparando para el siguiente tutorial este es para el siguiente tutorial es un angelito como os había dicho que tenía ganas de hacer un angelito ¿veis? casi lo tengo terminado bueno este está terminado me falta pegarlo con silicona pegarle las perlitas por detrás también está terminado y hacerle una sobre una como una en agüita por debajo pero este va a ser el próximo tutorial que tengáis en el en el canal o sea que me voy a poner manos a la obra para que lo tengáis muy prontito para que podáis hacerlo antes de navidad pues muchas gracias por acompañarme una vez más doy las gracias a los nuevos suscriptores y nada nos vemos en el próximo tutorial de ese precioso angelito que cuando termine cuando cierre el vídeo me voy a poner manos a la obra para subirlo cuanto más pronto mejor porque es que de verdad es que es una cucada y tengo muchas muchas ganas de que de que lo tengáis para subiros los patrones y que lo hagáis ya sabéis que podéis hacerlo del tamaño que queráis y nada y nos vemos en el próximo vídeo tutorial del angelito nos vemos en el próximo tutorial del angelito chao chau